El abogado Leandro Cerna Herrera denunció que la jefa de las oficinas desconcentradas del órgano del control interno del Ministerio Público del Santa, Ruth González Sánchez, fue nombrada de manera irregular. El abogado Leandro Cerna Herrera denunció que el fiscal de la nación, José Peláez Pardales, designó en el 2012 a la magistrada González por recomendación del fiscal supremo del órgano del control interno Carlos Ramos, aun cuando no cumplía con los requisitos para asumir el cargo, pues no era la fiscal más antigua del Ministerio Público del Santa y no tenía la condición de fiscal titular, sino la provisional. Contra la constitución y contra el mismo decreto legislativo 052 y la doctora por asumir un cargo público que no lo correspondía y además la doctora debe ser investigada porque no ha investigado los casos de los fiscales que archivaron las investigaciones de funcionarios del gobierno regional incluido César Álvarez. ¿Va a formular una denuncia? Indudablemente esta es una denuncia, pero también lo vamos a formalizar, eso tiene que ir ante el órgano de control interno del Ministerio Público en Lima. Cerna Herrera sostuvo que después de dos años cuestionan su nombramiento porque durante ese tiempo no ha investigado a los fiscales que han archivado las investigaciones contra funcionarios del gobierno regional de Ancay. Así mismo lo vamos a sustentar acá el día 7, porque eso tiene que conocer la opinión pública que así se ha manejado la justicia, así se viene manejando el Ministerio Público y porque quienes hemos denunciado hemos salido también doblemente denunciados, no solamente por el Ministerio Público, sino por... Señaló que este caso será expuesto en la próxima audiencia del 7 de abril con el fin de que se investigue y formalizará una denuncia ante el Consejo Nacional de Magistratura.